Dicen que las reformas estructurales están muy cerca del poder y muy lejos de los ciudadanos. Estas afirmaciones nos hacen pensar que a estas voces se les olvida que para acercar el dicho al hecho son necesarias una cadena de acciones específicas que traduzcan leyes, planes de gobierno y similares en hechos. Son muchas las cosas que están cambiando en México. El tiempo y los resultados nos dirán si fueron acertadas o no. Sin embargo, es importante que observemos con detenimiento cómo se están aterrizando estas reformas. Así, una de las reformas más polémicas, la energética, empieza a enfilarse a su pista de aterrizaje a través de la presentación de planes quinquenales. Ejemplo de ello son el de expansión del sistema de transporte y almacenamiento integrado de gas natural y el que compete a la exploración y extracción de hidrocarburos. La zona clave de estos planes está en que contemplan dos sectores fundamentales. Lo estratégico, llegar a todo el país. Y lo social, detonar un desarrollo más equilibrado a partir de extender por primera vez en la historia una de las opciones energéticas punta de lanza de desarrollo económico a entidades como Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. La polémica también ha estado en la pregunta obvia que todos los ciudadanos nos hacemos. ¿Vamos a pagar menos? Con el aterrizaje de la reforma energética, los ciudadanos podemos tener mayor acceso a distintas fuentes de energía, lo que nos permite elegir la opción que más nos convenga y ahorrar entre 20 y 40 por ciento, además de exceder a energías más limpias y sustentables.